Música Es en cualquier caso la imagen y el prestigio de nuestro cuerpo de seguridad local el que se ve engrandecido con la labor de todos estos profesionales que constituyen ya todo un referente y una inspiración para sus compañeros y para todos los servidores públicos. Y es esta la oportunidad perfecta para que desde el Gobierno y la Corporación Municipal en representación de todos los alcalainos y alcalainas expresemos nuestro agradecimiento más profundo por su trabajo y dedicación constantes. Es un verdadero honor tener con nosotros y entre nosotros a profesionales que se imponen en su día a día como obligación dar lo mejor de sí mismos especialmente cuando más lo necesitamos y que mantienen un compromiso inquebrantable con nuestra ciudad de cuyos vínculos estrechos da buena cuenta el respeto y la devoción que le profesan a la Virgen del Val a la que reconocen como su patrona. Nos unimos a la satisfacción con la que hoy celebráis vuestro día grande y os damos la enhorabuena a los que vais a ser distinguidos y homenajeados porque os lo merecéis. Muchas gracias a todos. Y ya tan solo me resta reiterar mi enhorabuena a todos los condecorados una vez más a la felicitación pública al conjunto de todos los miembros de la Policía Local por la celebración de su día y aprovechar esta ocasión también un año más para dejar testimonio de reconocimiento a los compañeros que han hecho aún más grande el prestigio del cuerpo de Policía Local y del servicio esencial que nos prestáis a todos. Y por supuesto me gustaría terminar esta ocasión como lo mereces, es un día de celebración, es un día de nuestra patrona y por tanto solo me queda decir que la Virgen del Val nos siga a todos protegiendo bajo ese manto, sobre todo a vosotros, a vuestras familias, a vuestros seres queridos. Por tanto, ¡viva nuestra patrona, la Virgen del Val! ¡Viva Alcalá de Henares! ¡Viva! Y viva la Policía de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Sois un orgullo. Gracias.